Bienvenidos amigos de YouTube, soy César González y hoy les comparto una entrevista que le hice al grupo chileno Soldiers. Soldiers es una banda tributo striper que nació en 2012, aquí les dejo la conversación que tuve con Jonathan y Klaus, dos de sus miembros. ¿Cómo están? ¿Cómo lo han pasado? Muy bien, muchas gracias César por la invitación a estar en tu programa. Me sumo a las palabras de Klaus, gracias por la invitación y la oportunidad que nos da de poder compartir contigo y con todos los fans de Striper. Bueno, los que estamos acá, soy yo el vocalista, soy Michael Sweet en la voz, Jonathan es Oz Fox en la guitarra, es el rol que cumple. Y además de esto faltan otro guitarrista que cumple la función de Michael Sweet, propiamente tal como guitarrista de la banda, que es Benjamín. También Marco, que es el bajista y Camilo, que es el baterista. Soldiers somos cinco personas. ¿Cuándo fue la primera vez que escucharon Striper? ¿Se acuerdan ustedes esa primera canción que escucharon? Yo escuché Striper en el año, por primera vez en el año 1996, y en eso un amigo me presentó Striper. Me pasó un cassette de esos años, regrabado, que sonaba muy mal, porque yo creo que ya estaba grabado como 10 o 20 veces encima. Pero la primera canción que escuché fue Believe, luego de eso venía Soldiers, Undercoman, y de ahí ya. La primera canción fue un álbum, Failing God We Trust, así que tiene que haber sido alrededor del año 89 en la iglesia, donde participaba cuando niño. Mi padre era el líder de los jóvenes, y como tal, bueno, él era muy joven, tenía acceso a toda esta música que era como lo nuevo que estaba sonando en ese... Recordemos que en esos años el heavy metal era como lo que reinaba en el mundo. Y luego de que lo escucharon, ¿cuánto tiempo pasó para que se formara la banda Soldiers? Soldiers se forma en el año 2012, más o menos a mediados del 2012. Entonces, comprenderás que pasaron muchos años. En eso, bueno, salieron muchos discos, y bueno, mucha agua pasó bajo el puente. Y bueno, como te digo, Soldiers nace a mediados del 2012, con unos amigos. Nos gustaba Striper desde niños, y quisimos, la verdad, quisimos juntarnos a tocar canciones de Striper, porque nos gustaba Striper. Esa fue lo que nos motivó, solo eso. En ese tiempo teníamos los integrantes, que no son los mismos que están ahora, y teníamos un cantante. Tres días o cuatro días antes de la tocata, nos juntamos a ensayar, y él nos dice, ¿saben qué, chicos? No voy a seguir en la banda, y tampoco voy a ir a la presentación que tenemos agendada. Y la verdad es que decidimos ir, porque era nuestra primera tocata con público, y bueno, fuimos sin el cantante principal, y esa vez canté yo. Tuve que asumir el rol. Y en esa tocata, de público, estaba acá nuestro amigo Klaus. Él estaba de público, y nos vio tocar, y le gustó mucho la banda. Y luego él se puso en contacto con nosotros. Yo estaba de vacaciones en la playa, acá, como le decimos, en la costa, y me apareció una publicidad. Y me sorprendió mucho que aparecía el nombre Soldiers, banda de tributo Striper, siendo yo fanático de Striper, y siendo yo músico, teniendo otras bandas, otros proyectos, jamás escuché de alguien que estuviese formando una banda de Striper. Y porque yo había intentado hacerlo años antes, unos cinco años antes, atrás, había intentado armar una banda de tributo Striper, y la dificultad mayor que yo tuve, no fue cantar los temas porque me salían, sino era en tener el guitarrista que hiciera a Oz Fox. Eso fue lo más difícil para mí. Cuando vi este anuncio en el 2013, fue ese primer show, fui, obviamente, como público, y quedé fascinado con la banda. No tanto con la voz de mi amigo Jonathan, que, a pesar que canta bien, no es la voz de Michael Swift. Por tanto, dije yo, pucha, acá, lo que falta con los chicos, alguien que cante como Michael Swift, y me presenté con ellos. De hecho, mi casting fue un video que había grabado en el 2008 cantando The Way, un extracto del The Way, en un ensayo con mi anterior banda. Pero fue muy llamativo, de hecho, y creemos que el propósito estuvo presente para nosotros desde el principio, ahora reunirnos. Porque yo buscaba a Oz Fox, y Jonathan buscaba a alguien que fuera a Michael Swift. Entonces, fue así, nos encontramos así. ¿Es difícil interpretar las canciones de Striper? Es bien difícil, yo creo. Es bien difícil, porque nosotros, bueno, Jonathan es un súper músico, es muy profesional, se requiere mucho profesionalismo. Striper es una banda de heavy metal, pero lo que caracteriza a Striper es el sonido. Por ejemplo, Robert Swift, en la batería, tiene un sonido que es único. Lo que los bateristas se llama touch. Tener un touch, darle ese golpe, ese sonido a la batería, es único de Robert Swift. E igualar ese estilo, esa forma, es bien difícil. Por eso también te mencionaba que a mí me costó mucho encontrar un Oz Fox, que es el trabajo que hace Jonathan. Porque la guitarra de Oz Fox, una guitarra que es de vieja escuela, pero que tiene muchas mañas. Y tienes que sumar que Striper, pues las dos guitarras, la guitarra de Michael Swift, la guitarra de Oz Fox, tiene un trabajo en armonía que es brutal. Es como el sello de la banda. Y mi trabajo pasa a ser también preponderante en el sentido de que toda la gente, cuando nos va a ver a nosotros, todos esperan el momento exacto del grito. Los gritos. Siempre tiene que ser el grito igual al original. Y tú comprenderás que después de una hora y tanto de show, uno no está así como muy, por decirlo, lo más fresco posible. Montar un show consecutivamente y hacer los temas, cantar los temas, al nivel de que fueron grabados en estudio, es algo súper complejo y que requiere mucho ensayo, mucha dedicación. Y afortunadamente con el tiempo lo hemos logrado, lo hemos logrado ensamblar. Finalmente también logramos ensamblar los coros, que acá en Striper es Michael, es Oz y es Team Game en su momento, ahora es Perry Richardson, que hacen las armonías vocales. Entonces también está ese juego que hace que tenga toda una complejidad el sonido de Striper. Por eso yo considero, al menos en base al trabajo y los años que llevamos, que es complejo. Ha sido complejo el camino, pero estamos contentos con el resultado. De hecho, el mismo Michael Sweet pudo ver nuestro trabajo y nos felicitó en persona por el sonido. De hecho, hizo la broma que encontraba que sonábamos mejor que ellos cuando nos visitaron en el 2019 acá en Chile. Tuvimos el honor, el placer de estar con ellos por segunda vez con Jonathan. Y el máximo halago es que la misma banda te diga que tiene el sonido muy bien trabajado. Así que nosotros estamos súper contentos. Nos sentimos muy bendecidos por eso. ¿Cuál le han notado a ustedes que es la reacción del público cuando los ve? Obviamente ellos saben que no están viendo a Striper, pero como dice usted, están esperando ese grito, están esperando esa similitud, ¿verdad? ¿Cómo han notado ustedes la reacción del público cada vez que se presentan? Nos pasan dos cosas. Lo primero tiene que ver con la parte musical, que la gente está esperando escuchar a Striper. Y gracias a Dios nos ha ido bastante bien porque el trabajo que hacemos nos resulta bastante bien. Yo considero que sonamos bien, lo digo con mucha humildad y mucho respeto. Y el recibimiento de la gente es bastante bueno. Es muy, muy, muy bueno. Eso por un lado musical, pero también nos pasa la otra parte. Y es que la gente sabe que Striper es una banda cristiana. Y como banda cristiana también tiene sus ojos puestos en nosotros. Porque también nosotros no solamente hacemos música de Striper, sino que también nosotros somos cristianos. Entonces, también sus ojos están un poco puestos en eso, en nosotros. En poder ver qué hacemos, cómo nos comportamos, qué hablamos. Y muchas veces en los shows se da eso, como Striper canta en inglés. Llega un momento en que la banda deja de tocar y podemos compartir un mensaje con la gente. Y ese mensaje siempre tiene que ver acerca de Jesucristo. Y muchas veces la reacción de la gente es así como, wow, en verdad ellos son cristianos. ¿Qué les gusta más tocar? ¿Los éxitos viejos o canciones de los álbumes nuevos? Esa es la eterna discusión en la banda. Bueno, no es una discusión. Pero pasa que cuando sale el álbum nuevo, nosotros tenemos una regla que escuchar mínimo el álbum unas tres veces al día. Así es como nos aprendemos los discos de memoria, finalmente. Y luego estamos en el ensayo y nos ponemos a probar esas canciones. Y lógicamente, al salir un álbum nuevo, Striper, siempre estamos con mucho entusiasmo en poner esto nuevo en los ensayos nuestros. En probar ese sonido y todo. Porque una cosa es escuchar el disco y lo otro es hacerlo en vivo, adquiere otra dimensión los temas, las canciones. Pero en realidad yo al menos no hago tanta diferencia entre lo nuevo y lo antiguo, sino que escogemos como lo mejor, lo que tenga el mensaje más potente. O lo que está pidiendo también la gente. Hay muchas personas que nos siguen o que van a ver y dicen, oye, podrían tocar, no sé, The Valley, de los últimos temas. O hay gente que dice, escucha, me gustaría escuchar, no sé, algún tema del In God With Trust y así. Nosotros igual estamos siempre abiertos a cumplir lo que, a cumplir y tocar las canciones que las personas también nos puedan pedir. Hace poco que se hizo este tributo del álbum To Hell With The Devil en el canal brasileño de Praise Rock Brasil, ustedes participaron con Rock in the World. La verdad que todos se esforzaron mucho en poder presentar un buen espectáculo, un buen show, hubo mucha producción de cámaras, de luces, de humo. Entonces, detrás de todo, de toda banda, hubo mucha preocupación en todo aspecto. Así que yo eso lo destaco mucho. Cada una se esforzó por presentar lo mejor de sí y eso se agradece siempre. Sí, lo otro que agregar en eso, en ese sentido también, es que es por primera vez que se arma un show online. De hecho, fue nuestro debut haciendo algo online. Y que participara, bueno, gran parte de Sudamérica, gran parte de los músicos sudamericanos que tienen influencia directa de Striper, así como nosotros, que también pueden ser cristianos, así como nosotros. Entonces, es como mostrar con bastante trabajo, humildad, un agradecimiento a ese legado que hace Striper. Sí, ¿cuál es como la canción que más disfruta al tocar en vivo? ¡Qué difícil! A mí, por lo menos, creo que un pensamiento rápido, de la que más me gusta, puede ser Soldier. ¡Solder! Yo voy a escoger algo de lo más nuevo. De los últimos shows, las que más disfruté, obviamente todas las disfruto, haciendo la aclaración, pero de lo que más disfruté fue lo más nuevo, que es de Yahweh y The Valley. De hecho, The Valley tiene una atmósfera y tiene una fuerza, pero increíble. Me acuerdo que en la oportunidad que debutamos con estas canciones nuevas, nos tocó compartir escenario con un tributo a Guns N' Roses. Y el sonido de Striper en el escenario, no dicho por nosotros, dicho por el público, por los asistentes, fue tan poderoso, es tanta la energía de las canciones, que Guns N' Roses pareció ser una banda de pop al lado de Striper. Cuando, bueno, todos los que han tenido la oportunidad de ver a Striper en vivo pueden entender más o menos lo que estoy diciendo. El sonido de unas guitarras afiladas de este trabajo rural, de esa voz de Michael Swift, que es incombustible. Yo tengo una anécdota que a mí la verdad me marcó y me marcó, yo creo que en un antes y un después de este tributo que hacemos. Yo empecé a darme cuenta que de alguna forma ese juego de jugar a Striper, ese juego ya no era tan juego, sino que de alguna forma Dios había movido piezas para empujarnos a armar este tributo, porque hay un mundo de bandas tributos que se mueve mucho. Yo lo recuerdo muy claramente, una vez que fuimos a tocar, fue de las primeras veces que fuimos a tocar, que debe haber sido como la tercera tocata que tuvimos. Terminamos de tocar y se me acercó un joven y me dijo, te felicito, felicito a la banda por lo que hacen, suenan muy bien. Y a mí me gusta mucho Striper, pero yo era cristiano hace muchos años y ahora no soy cristiano, estoy descarriado, me dijo. Y yo vengo aquí, a este lugar, a tomar alcohol y a olvidarme de mis problemas. Y ¿sabes qué? Me dijo, yo nunca pensé que Dios me iba a venir a buscar aquí. Y eso para mí fue algo que me marcó tan profundo, porque yo dije en mi cabeza, wow, realmente estoy recién dimensionando lo que estamos haciendo y el efecto potente que podemos tener, por misericordia de Dios, no por nosotros, en la vida de las personas que nos escuchan. Sí, totalmente. Yo comparto lo que dice Jonathan. A mí como vocalista, como cara quizás visible de la banda, me toca ver las reacciones del público, de cada uno, porque el público igual se pone lo más cerca de nosotros y las reacciones de las personas es algo súper fuerte. Las personas que están ahí, como dice Jonathan, están en un ambiente de alcohol, están en un ambiente de diversión, están en un ambiente donde quizás están escapando de sus problemas cotidianos y lo están olvidando y pasándolo bien. Y de repente aparecen una serie de bandas de heavy metal, dentro de ellos aparecemos nosotros y les damos este mensaje y es realmente impactante. Eso nos hace darnos cuenta de lo que hizo Striper en los 80 en todo el mundo. Entonces es fantástico y nosotros estamos súper contentos de poder contribuir en ese sentido acá en la escena nacional. Quisiera cerrar con algún mensaje de ustedes hacia la gente que hoy nos está viendo. Este último tiempo ha sido bien difícil para todos, para todo el mundo. No hay nadie que se salve. La pandemia nos golpeó a todos. Pero más allá del COVID en sí, nuestra fe y nuestra esperanza está siempre puesta en Jesús. Él es quien sostiene nuestras vidas, Él es quien nos ilumina, Él es quien nos guía. Amigo, amiga que estás viendo, entregale tu carga a Dios. Él sencillamente va a tomar tu carga, va a tomar tu dolor, va a secar tus lágrimas y te va a decir, hijo, hija, sigue adelante, porque no estás solo, yo estoy contigo. Hoy hay mucha gente que la está pasando mal, todos la hemos pasado mal. Se nos dio vuelta el mundo de un día para otro. Nosotros llevamos un año en esto y básicamente nosotros como cristianos tenemos una especie de protección, ¿cierto? Tenemos a alguien que está siempre ahí para nosotros, que es Dios. Para muchos puede ser invisible, para muchos puede ser un mito, pero en la vida de nosotros los cristianos Dios es una realidad y lo palpamos y lo vemos todos los días. Así es que nada más que invitarlos a sumarse a este ejército de soldados. Nosotros siempre, por eso el nombre de la banda es Soldiers, nos consideramos soldados. Tenemos una misión, una pequeña misión de aportar con música e intentar generar un cambio quizás o dar esa vuelta al que le falta la tuerca para que todo empiece a funcionar. Así que el mensaje es eso, súmense a este ejército de soldados que en Dios todo se puede. Así que solamente eso, un saludo a todos también y a toda la gente que nos sigue. Nos ha dado su apoyo a través de los años y nosotros felices esperemos reencontrarnos prontamente. Excelente. Bueno, Jonathan, Klaus, muchas gracias por esta entrevista, muchas gracias por este ratito que han conversado conmigo y con todos los que están viendo aquí en este momento el canal. Gracias a ti César, que te vayan. Bueno, esto fue la entrevista a Soldiers, espero que les haya gustado y si quieren conocer más de la agrupación, les dejo el contacto de su página de YouTube para que la visiten y vean sus videos. Muchas gracias por estar siempre atentos, dejen sus likes, sus comentarios y nos vemos la próxima.